Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, agradezco la invitación. Es un gusto para mí participar en este tribunal y comentarles un poco de la experiencia que tengo desde Propuesta Cívica y de la representación de casos de periodistas, víctimas de agresiones y sus familias, agresiones devenidas por el ejercicio de su labor periodística. Propuesta Cívica es una organización de la sociedad civil mexicana que cuenta con 11 años de experiencia ya, en representación y acompañamiento de personas defensoras y personas periodistas que han sido víctimas de agresiones en México por el ejercicio de su labor. Ya desde 2017, la mayor población que atendemos desde Propuesta Cívica son precisamente periodistas. Una de nuestras misiones en la organización es el combate a la impunidad, tratándose de crímenes contra periodistas. Representamos casos de periodistas asesinados, desaparecidos y agredidos físicamente y demandados vía civil por el daño moral, que también es otra forma en cómo se agrede a periodistas en México a través de los propios mecanismos locales, a través de los propios mecanismos legales que existen. Dentro de los casos que podemos destacar que Propuesta Cívica ha representado, pudiera mencionar el caso de Miroslava Britsch-Belducea, periodista asesinada el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua por el ejercicio de su labor. El caso del periodista Javier Valdés Cárdenas, asesinado el 15 de mayo de 2017, también por ejercicio de su labor periodística en el estado de Sinaloa. El caso de Julio Valdivia Rodríguez, periodista asesinado el 9 de septiembre de 2020 en Veracruz. El caso de la periodista María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo de 2020 en Veracruz. El caso de Gustavo Sánchez Cabrera, periodista asesinado en Oaxaca el 17 de junio de 2021. Y estamos intentando estratégicamente representar el caso de la periodista Regina Martínez, que ya como lo han escuchado en este tribunal, es un caso que se considera, permanece en la impunidad, que hubo un serio interés por parte de la Fiscalía de Veracruz por fabricar esa investigación y no llegar al conocimiento verdadero de qué fue lo que pasó en el crimen de Regina. Estratégicamente estamos buscando a través de un amparo ante autoridades federales, buscar que el medio de comunicación, en este caso Proceso, sea reconocido por las autoridades mexicanas como víctima indirecta del crimen. Las autoridades se han negado a que Proceso sea víctima indirecta del asesinato de su corresponsal. Desde nuestra visión como organización y en un afán de progresividad de los derechos humanos, consideramos que un medio de comunicación sí tiene que tener el carácter de víctima indirecta cuando un corresponsal, un trabajador suyo le es asesinado. En temas de impunidad, como también ya lo escuchó este tribunal, tratándose de homicidios de periodistas a nivel federal, el porcentaje de impunidad asciende al 98%. En el nivel local, la cifra no dista, sino que supera. Tratándose de los casos de desaparición de periodistas, la impunidad es del 100%. En nuestro país no se ha investigado ni se ha esclarecido ni un solo caso de un periodista desaparecido. No hay interés por parte del gobierno actual ni de los gobiernos antecesores por colocar en su agenda la atención de la crisis sistemática de violencia contra la prensa. Los nudos de impunidad se encuentran en las fiscalías. existen prácticas sistemáticas que propician que los crímenes cometidos contra periodistas no sean esclarecidos, que no haya conocimiento de la verdad para las víctimas, que no haya conocimiento de la verdad para el gremio periodístico y que no haya conocimiento de la verdad para la sociedad en general, que no haya justicia. Dentro de las prácticas sistemáticas que afectan estas investigaciones, podría destacar desde la experiencia de representar casos, que no existe un resguardo efectivo de la escena del crimen y eso es fundamental, porque en la mayoría de los casos que hemos representado existe una pérdida importante del material probatorio para poder presentar ante un tribunal de justicia, y esto por negligencia de las autoridades. También existe como práctica en no generar actos de investigación eficaces. Hay prácticas desgastantes por parte de las fiscalías, tanto locales como federales, de generar expedientes enormes de investigación, expedientes de 20 tomos, expedientes de más de 20 mil fojas y con escasos actos de investigación eficaces que tiendan a la identificación de los autores materiales como intelectuales. Pudiese presumir la fiscalía que ha trabajado porque hay una proporción o un volumen impresionante de hojas, pero lo cierto es que en el fondo de la investigación no hay actos eficaces que tiendan a la investigación de los responsables. Señora Mendiola, perdónenme, voy a interrumpirla porque creo, anticipo gran interés en el contenido de su testimonio y creo que me gustaría hacerle algunas preguntas antes de pasar a ampliar la información sobre la impunidad o incluso sobre los mecanismos de protección, solo porque me gustaría dejarlas en el récord. Hablaba usted de los periodistas asesinados, son preguntas concretas, hablaba usted de los periodistas asesinados todos en el desarrollo de su trabajo periodístico, es decir, es algo que tienen ustedes registrado desde Propuesta Cívica, y si es así, ¿qué clase de investigaciones estaban realizando esos periodistas cuando se encuentran, en este caso con la muerte? Bien, sí, una de las estrategias de la organización de Propuesta Cívica a la hora de adoptar un caso es precisamente que la agresión no haya devenido de la labor periodística. Nosotros tenemos que allegarnos de una información previa que a nosotros nos acerque o nos advierta que la agresión, que el asesinato o la desaparición, tuvo un vínculo con la actividad periodística. En los casos que representamos, la mayoría de los periodistas, de las periodistas estaban investigando casos de narcopolítica, temas de narcotráfico, cómo operan los grupos criminales en esa zona, la colusión que hay entre las autoridades y el crimen organizado, y también temas de alto impacto, cuestión de violación de derechos humanos y la infiltración o el involucramiento de funcionarios públicos en actos de corrupción. Lo siguiente no es entender solamente, digamos, no es la exigencia de entender el sistema, pero creo que puede ser de mucho interés para el panel de jueces y para esta procuradora. En el sistema mexicano, ¿quién inicia la acción pelana en el caso de muerte? ¿Es algo que se hace de parte o tienen las autoridades, en este caso, la obligación de hacerlo? Tratándose del delito de homicidio, es obligación de la autoridad. En cuanto a la autoridad tiene conocimiento de que se cometió ese delito, está obligada puntualmente a iniciar una investigación. Y en el caso de los casos que ustedes tienen entre manos, ¿la policía y las autoridades de fiscalía acudían incluso al lugar de los hechos? ¿Una vez ocurrido, ustedes llamaban a la policía? ¿O hay un patrón registrado de inacción desde ese momento? Si nos lo puede identificar. De los primeros actores del sistema de justicia o de los primeros operadores que tienen contacto con una escena de crimen, precisamente son las policías. Y ahí tenemos una fuerte deficiencia porque las policías, por error o por complicidad, por corrupción, generan actos de descuido, de negligencias graves, precisamente lo que decía en mi punto primero, para resguardar la escena del crimen y resguardar el material probatorio que es fundamental para llevar como indicio probatorio ante un tribunal. Muchas de las veces los casos, y un claro ejemplo es el de Marielena Ferral, se han quedado sin material probatorio para poder llegar a comprobar la responsabilidad de los involucrados. Gracias. Y una pregunta, solo indagar un poquito más en este. Aquí ve usted que es de interés mío, también un poco profesional. ¿Cómo abogados ustedes? A una de las testigos, el señor Carrasco, nos hablaba antes de ser parte coadyuvante en la investigación penal. ¿Es ese un rol disponible para los familiares o para el agraviado? En este caso puede ser un medio de comunicación o su organización o como abogados. ¿Y es eso algo que se puede hacer libremente o hay obstáculos además para que eso se materialice? Sí, lo que refería el testigo Carrasco precisamente es una acción estratégica que se está buscando. Desde el año pasado, propuesta cívica en representación de Jorge Carrasco buscó acceder a la investigación de Regina Martínez con la calidad de víctima indirecta para poder ser coadyuvantes en la investigación. Lo que obtuvimos por parte de la FEATLE, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en México, fue una negativa porque dentro del apartado legal los medios de comunicación no son identificados como víctimas indirectas y lo que hizo la FEATLE fue una interpretación muy restrictiva del alcance de las víctimas indirectas. Frente a esta resolución procedimos con un juicio de amparo contra la FEATLE por su negativa al reconocimiento de víctimas. Y estamos en ese punto, en esa estancia jurídica, donde estamos esperando que un juez federal resuelva si proceso como medio de comunicación es o no víctima indirecta, dado que Regina Martínez era corresponsal de ese medio. Hemos dado toda una serie de argumentación jurídica de utilizar estándares nacionales e internacionales para que los jueces sean protectores y sean progresistas en el alcance del concepto de víctima indirecta, pero nos estamos encontrando con estas barreras legalistas, donde a un medio de comunicación se le impide ser coadyuvante en una investigación. Y en esa misma línea, ¿a un representante legal, en nombre de los familiares, por ejemplo, o en nombre de las víctimas, tiene acceso al proceso? En sentido estricto de la ley escrita, sí tendríamos el derecho. En un sentido práctico, no. Las propias víctimas, los propios familiares de periodistas asesinados, se ven muchas de las veces impedidos acceder a la investigación, porque las fiscalías consideran que no son víctimas indirectas del asesinato. Y el ejemplo claro de eso fue el caso de Miroslava Bridge, donde la fiscalía local de Chihuahua dijo que las hermanas de Miroslava, ni el hijo menor de Miroslava, ni el hermano de Miroslava Bridge, eran víctimas indirectas del crimen y que, por lo tanto, no concedía su intervención en la investigación. Excelente. Y en esa misma línea, si quiero un poco extrapolarlo, ¿cuáles son desde el Estado las instituciones que se han creado supuestamente para investigar y combatir la impunidad por el asesinato de los periodistas en esto? Bien, en esa parte del andamiaje institucional que se ha construido, tenemos que, en el andamiaje institucional a nivel federal, tenemos esta fiscalía especial, la FEADLE, creada desde 2010. Tenemos un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas creadas en 2012. A nivel local, tenemos fiscalías locales, algunas de ellas, no todas, cuentan con unidades especiales para atender delitos cometidos contra periodistas. También a niveles locales hay mecanismos locales de protección, hay unidades de atención que están ligadas o coordinadas con el mecanismo federal. Y algunos estados no cuentan con ningún mecanismo local. También se ha desarrollado un protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Este protocolo fue construido en 2018, junto con la FEADLE y diversas organizaciones de la sociedad civil, la oficina de la ONU México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo que buscábamos es que todas las fiscalías contaran con un insumo técnico para investigar los delitos cometidos contra periodistas en las diversas localidades del país. El resultado fue que es un instrumento que no aplica en ninguna fiscalía del país, aun cuando es un instrumento obligatorio para todas las fiscalías. Y aquí a colación de esto quisiera comentar que otro de los graves problemas sistemáticos de las fiscalías que existen a la hora de investigar estos tipos de crímenes es descontextualizar el asesinato, descontextualizar la desaparición, desligan o desvinculan la agresión de la labor periodística. Y entonces las líneas de investigación, los actos de investigación no tienen ninguna relación con lo que la o el periodista estaba investigando a la hora de ser asesinado o estaba publicando a la hora de ser asesinado. Esto ha tenido como consecuencia que las hipótesis de las fiscalías estén totalmente construidas de manera errónea y que los resultados de una investigación que tiene cimientos erróneos sea una pérdida de tiempo, una revictimización para las víctimas y la nula identificación de autores materiales e intelectuales del crimen. Algo con lo que nosotros luchamos mucho con las fiscalías es que investiguen en contexto estos crímenes. Se ha impulsado con la FEATLE una buena práctica que es el implementar análisis de contexto, que consiste, una metodología que consiste en analizar el trabajo periodístico de la persona periodista antes de ser agredida. ¿Qué estaba investigando? ¿Qué estaba publicando? ¿Qué temas? ¿A qué actores estaban involucrando sus investigaciones? Desgraciadamente, esta buena práctica de la implementación del análisis de contexto es una excepcionalidad y solamente lo está desarrollando la Fiscalía Federal. En el caso tanto de la periodista Miroslava Brich como del periodista Javier Valdés, se logró desarrollar estos análisis de contexto porque se solicitó puntualmente a la Fiscalía Federal a la Fiscalía Federal los desarrollara. Pudimos identificar información sumamente interesante y valiosa para la investigación y que permitió abrir nuevas líneas de investigación y que incluso permitió identificar los autores intelectuales del crimen. Otra de las prácticas negativas que hay en las fiscalías es que solamente se limitan a identificar autorías materiales y no así las intelectuales. Y ha quedado dicho también en este tribunal que los principales agresores de periodistas en este país son funcionarios públicos. No solamente lo ha documentado organizaciones internacionales, nacionales, sino el propio gobierno, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en diversas ocasiones, en 2019 y 2022, ha referido que los funcionarios públicos, que las autoridades son los principales agresores de periodistas, seguidos de actores del crimen organizado. Y aquí hay que distinguir que la mayoría de los autores intelectuales quienes ordenan el crimen son autoridades, quien ejecuta es el crimen organizado, pero quien ordena son las autoridades. Y rara es el caso, y creo que pocos antecedentes tenemos en este país, donde un político, un funcionario público o exfuncionario público, ha sido llevado a un tribunal de justicia por su participación en los crímenes. El caso de Miroslava Brich vuelve a ser un buen ejemplo, porque Propuesta Cívica exigió que las líneas de investigación se abrieran hacia actores políticos. El caso de esta periodista, desde el primer momento se habló que se trataba de un asesinato de narcopolítica. La Fiscalía Local de Chihuahua durante 11 meses negó el acceso a la investigación a la familia de Miroslava, argumentando que no eran víctimas, y por lo tanto negó el acceso a nosotros como sus representantes. Durante 11 meses no supimos qué investigaba y qué no investigaba la Fiscalía Local. Frente a esto fue necesario solicitarle a la FEADLE a trajer el caso. La FEADLE tiene una facultad importantísima, que es la facultad de atracción. Le está conferida a nivel constitucional en el artículo 73, fracción 21, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 21. Esta facultad de atracción consiste que cuando exista un riesgo de que la investigación quede en la impunidad o cuando exista una presunción que en el crimen intervino alguna autoridad local o municipal o cuando se trate de un delito de homicidio o cuando se trate de un delito doloso, la FEADLE tiene la facultad, tiene el poder de sacar la investigación del Estado y traerla a la federación e investigar ellos. Durante 11 meses la FEADLE también se negó a traer el caso de Miroslava y como abogados de propuesta cívica estábamos peleando ante el Estado, ante la FEADLE y ante un tribunal federal a través de un juicio de amparo que le ordenara a la Fiscalía Local reconociera el carácter de víctima a los hermanos. A ese grado es el nivel de procuración de justicia y de impartición de justicia en este país que la víctima tiene que irse a juicios de amparo para que le reconozcan su calidad de víctima, para que le permitan acceder a la investigación y para que le permitan exigir actos de investigación. 11 meses después, cuando logramos que la FEADLE o cuando obligamos a que la FEADLE atrajera el caso de Miroslava, pudimos estudiar el expediente y no había una sola línea de investigación contra actores políticos de Chihuahua. Cuando se hablaba desde un inicio que había intervención de políticas, de políticos de ese gobierno en curso, se solicitó el análisis de contexto. Basados en ese análisis de contexto, se solicitaron líneas de investigación hacia actores políticos que se presumía estaban involucrados porque Miroslava fue clara en mencionar a estos tres actores y los mencionó como los mensajeros del narco, políticos que articulaban entre el grupo de narcotráfico que operaba y controlaba en esa zona y el gobierno, los gobernantes de Chihuahua. Al día de hoy, logramos que un expresidente municipal de Chihuahua esté encarcelado por la subparticipación en el delito de homicidio de Miroslava. Un expresidente municipal que reconoció su participación en el homicidio de Miroslava como calidad de auxiliador. Con permiso del panel, tengo tres preguntas muy breves y después se lo paso porque para entender un poquito el nivel de exigencia, por entender un poco también las dinámicas de impunidad de los representantes, de las víctimas, de los familiares. Usted me hablaba, que es muy importante en el contexto del derecho penal, el análisis del contexto, como esa metodología del que hace uso, o al menos está haciendo uso, la Fiscalía Federal. ¿Cuál es su nivel de exigencia como abogado? Usted dice, les exigimos que finalmente adoptaran ese análisis. ¿Cómo llegan a ese punto? ¿Y es esa una posibilidad que se puede extender más en el país o en otras iniciativas legales o en otros esfuerzos legales o no? Sí, claro. Se exigió a la FEADLE que investigara este crimen dentro del contexto de su labor periodística porque estábamos convencidos que Miroslava había sido asesinada por lo que ella está investigando y publicando previo al crimen de ella. Hay notas muy relevantes donde Miroslava expone que al menos 10 candidatos a las presidencias municipales eran parte del crimen organizado. Y una segunda investigación donde Miroslava asienta que familiares de líderes narcotraficantes estaban utilizando o estaban en puestos directivos de seguridad pública. Después de esas notas se viene una serie de amenazas que culminan desafortunadamente en el asesinato. El caso de Javier Valdés también es un caso en el que se exigió este análisis de contexto. Estos casos en sí… ¿Cómo se exige? ¿Cómo se exige? ¿A través de escritos? Sí, fue a través de un escrito directamente al fiscal a cargo y al fiscal titular de la FEADLE. Ahora ya no es tan difícil acceder a la implementación de estos análisis de contexto porque precisamente el caso de Javier Valdés y de Miroslava ayudaron a que el análisis de contexto se incluyera dentro de este protocolo homologado de investigación. Así que en una teoría estos análisis son obligatorios ya para todas las fiscalías de todo el país cuando investiguen una agresión contra un periodista. Y la última pregunta a tenor de lo que ha mencionado en el caso del señor Valdés y de la señora Bridge, la negativa a los familiares de las víctimas hijo, hermanas creo que ha mencionado a participar en el proceso viola obligaciones en el derecho internacional que tiene el Estado mexicano. ¿Es esa una consideración? Está incurriendo en una violación flagrante y además bastante grave tal y como está hoy el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Es eso un tema que manejan ustedes como abogados y como representantes de las víctimas? Claro, un derecho humano esencial y fundamental para poder acceder a la justicia. Un derecho primario negado por el propio Estado. Ganamos el amparo. Un juez federal asienta lo lógico que eran víctimas y frente a esa resolución la fiscalía presentó recurso de revisión porque estaba inconforme con la resolución del juez federal que decía que eran víctimas indirectas. Hay más preguntas. Muchísimas gracias. Entonces, el panel tiene alguna pregunta. Muchas gracias Sara por tu testimonio. En verdad había levantado la mano muchas de las preguntas fueron ya respondidas por las excelentes preguntas que hizo la fiscal. Tengo solamente dos cuestiones muy puntuales Sara si nos puedes aclarar o ilustrar. Una tú dijiste que tienen que ir por vía del amparo para que se les reconozca el estatus si se lo puedo llamar así de víctima o de víctima indirecta. Mi consulta es ¿cómo están reaccionando los jueces frente a esos amparos si ya hay jurisprudencia? Segunda pregunta muy corta también. Explicaste muy bien y muy claro cuál es la actividad que puede hacer la FEATLE a partir de la reforma constitucional y la facultad que tiene de atraer los casos cuando las fiscalías locales no investigan bien o hay otros riesgos como te explicaste. Mi pregunta concreta es ¿tienes estadísticas números se sabe en cuántos casos la FEATLE ejerce esa atracción o en realidad lo ejerce muy poco? Muchas gracias. Bien referente a la primera pregunta de reconocimiento del carácter de víctima indirecta los jueces federales son muy abiertos a eso creo que de hecho les extraña que les llegue un juicio de amparo por calidad de reconocimiento de víctima indirecta tratándose de la familia en ese sentido y quiero hacer aquí una acotación muy específica vimos una diferencia en el trato y en la coordinación institucional es otro de los retos que adolece el sistema o el endamiaje institucional en México no hay colaboración ni coordinación entre autoridades locales ni federales la autoridad local a menudo es la que está más cercana a la escena del crimen no la federal la federal perdería mucho tiempo en trasladarse a la escena del crimen cuando asesinan en Oaxaca en Guerrero Tamaulipas Michoacán en cualquier entidad en el caso de Miroslava la fiscalía de Chihuahua se negó absolutamente a tener una sola colaboración con la federación en el caso de Javier Valdés afortunadamente vimos cómo hubo más apertura al menos de la fiscalía local a trabajar en la federación cuando hay involucramiento de actores políticos de funcionarios públicos la reacción de las fiscalías es investigar inmediatamente para cerrar la investigación y construir una pirámide criminal en la que solamente los actores que ellos dicen que son los culpables serán los culpables que no se meta a la federación eso es lo que intentaban hacer con Miroslava un juicio exprés donde solamente hubiesen los participantes actores materiales pertenecientes al crimen organizado y no se extendieran líneas de investigación hacia los políticos en la segunda pregunta que se me planteó si mal no recuerdo creo que es referente a la facultad de atracción las estadísticas las estadísticas las desconozco en este momento pero son públicas la FEADLE en su informe especifica cuáles son los casos que ha traído el problema es que la ley establece que la federación podrá atraer casos de periodistas agredidos cuando ese podrá ha sido la palabra mágica en la que la FEADLE se ha ha encubierto su negligencia y descuido entonces la FEADLE dice a mí la ley no me obliga a mí dice que yo puedo entonces se vuelve algo muy discrecional cuando sí y cuando no atrae un caso la FEADLE y no siempre es de manera estratégica los casos de la Fiscalía de Veracruz creo que si hay una Fiscalía impune en este país es la Fiscalía de Veracruz se maneja con un estándar de impunidad sistemático en todos los casos que representamos todos guardan un mismo patrón investigaciones deficientes ninguna línea de investigación hacia actores o funcionarios públicos líneas de investigación totalmente desvinculadas a la actividad periodística una tardanza en la investigación la Fiscalía de Veracruz se ha ceñido a solamente abrir el expediente con una hoja por delito de homicidio y dejar y abandonar las investigaciones por años por años no hay un solo acto de investigación y esa realidad no dista de los casos de periodistas desaparecidos que representamos en Michoacán cuatro casos que presentan el mismo patrón de situación de impunidad abandono absoluto y ni un solo acto de investigación eficiente para localizar no solamente a la persona sino a los agresores creo que y encima de todo la Fiscalía de Veracruz se niega a abrir una unidad especializada para investigar delitos cometidos contra periodistas porque desde su apreciación del Fiscal General del Estado no lo necesitan cuando es uno de los estados a nivel república con más impunidad que no ha resuelto crímenes de periodistas que dicen que el caso de Regina Martínez está resuelto cuando existe un alto temor que esa investigación fue fabricada y que la persona que está en la cárcel incluso puede ser una persona inocente frente a eso podemos advertir que los patrones sistemáticos de impunidad a nivel de las fiscalías recorre el país y esto nos da cuenta porque tenemos tantos altos índices de impunidad referente al mecanismo federal de protección y este un apunte más allá de la pregunta que se me ha planteado nos hemos volcado en fortalecer la política pública de protección en fortalecer al mecanismo hemos capitalizado los esfuerzos en que el mecanismo funcione la responsabilidad de un estado se le delegó a una institución y los resultados a casi 10 años de su creación los tenemos un mecanismo que no ha logrado funcionar que no ha logrado prevenir agresiones y que no ha logrado proteger el mismo subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas declaró hace dos meses que han asesinado al menos ocho periodistas que contaban con un plan de protección del mecanismo federal eso habla de la incapacidad de la institución está sobrepasada la violencia que vive México está sobrepasada es una violencia generada por la colusión entre la política y los grupos criminales el gran problema de narcopolítica que vivimos y que precisamente son periodistas valientes periodistas que están investigando quienes están exponiendo eso las autoridades no nos están exponiendo la crisis de violencia ni de narcopolítica están involucradas en ella nos funcionan también el narcotráfico en México funciona también porque hay una permisividad y colaboración del Estado y son periodistas valientes quienes están investigando y visibilizando los problemas que vive México y a ellos se les está asesinando se les está desapareciendo ahora creo que los esfuerzos también tienen que estar enfocados en la política criminal para atender delitos contra periodistas mientras no nos enfoquemos ahí mientras no toquemos la llaga de las fiscalías no va a haber mecanismo de protección ni recurso ni financiamiento del Estado que alcance para prevenir y proteger periodistas de nada nos sirve que el mecanismo genere planes de protección integrales si las fiscalías no hacen su trabajo y aprenden a los agresores creo que lamentablemente en nuestro país el mecanismo tiene que seguir existiendo ojalá lleguemos a un día que ya no sea necesario pero es necesario seguir fortaleciendo a esa institución que exista una mayor articulación institucional que se vea la protección de periodistas como responsabilidad de un Estado no de una institución en aislado pero que también se obligue a las fiscalías el gran problema es que tenemos un problema de impunidad penal tenemos fiscalías trabajando al servicio de grupos criminales y Veracruz no es la excepción esa es la realidad de México a eso se enfrentan periodistas y las familias las víctimas en este país están solas frente a las autoridades y frente a sus agresores no tienen a nadie el camino para una víctima en este país es tortuoso y tenemos fiscalías trabajando al servicio de la criminalidad muchísimas gracias no hay más preguntas gracias tengo una pregunta cuando dices que las policías son negligenciados supongo eso es una palabra general indicando que no es una falta de entrenamiento pero probablemente es intención también la segunda pregunta en las Filipinas hay una organización que supliza en todo el país primer responde a escenas de crime cuando hay una extrajudicial kill ¿hay algún grupo en México equivalente a eso? Sí, sí es decir el training ¿han traducido? No Bueno Pejani si quisieras traducir la pregunta es decir que dos preguntas son aparte ¿cuál es la posibilidad de tener cuál es la posibilidad de tener efectivamente un training también en este ¿cuánto es el problema también de la Fiscalía de tener un entrenamiento de manera de poder salir contra los obstáculos y de otro ¿cuáles son los programas que es posible de tener con respecto a los familiares para respaldar todo el ¿yaní? si bajas un poquito el micrófono porque no se escucha bien La primera la entendida la segunda es ¿cuánto es posible buscar respaldar los familiares de las víctimas para tener un rol más activo más independiente por eso que evidentemente está más abandonado y en este sentido no puede contribuir a superar estas barreras de impunidad ¿si hay iniciativa en este sentido? Calpana ¿estaba pidiendo algo? Calpana ¿estás preguntando algo? Sí todavía estoy tratando de entender que si en 2018 el gobierno mexicano reconocido que jornalistas fueron killed y algo especial había sido set up para ellos desde lo que lo que has testificado hay una deliberación de la parte de los autoridades no a la la seguridad de la crime escena y la evidencia de la materialidad de la 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 involcados en sus propias crisis locales la propia contención de violencia en sus localidades hay buenos ejercicios y buenas intenciones por parte de algunas fiscalías un claro ejemplo de eso podría decir que es la fiscalía de San Luis Potosí a pesar de que no es un estado con tanta violencia o con tantos asesinatos de periodistas ha implement ha implementado ha implementado ha implementado ha implementado ha implementado delitos cometidos contra periodistas sino también enfrentan y también enfrentan la otra la otra realidad los escasos recursos que les son asignados para investigar a menudo tienen que discriminar qué casos se investigan y qué caso no una justicia selectiva referente a las víctimas bueno nuestra reforma de 2008 una reforma penal que tuvimos a nivel constitucional donde transitamos a un sistema penal acusatorio y oral uno de sus principios rectores de este sistema es dar voz nombre rostro a las víctimas la víctima se vuelve un acto del sistema de justicia pero que lamentablemente en la práctica no funciona así las fiscalías siguen trabajando en estos vicios del sistema anterior de este sistema inquisitorio donde la víctima no tiene derechos ni hace parte ni es relevante su participación es por eso que el rol de organizaciones civiles que representan a víctimas es tan importante en este país desgraciadamente a veces somos la única voz que la víctima tiene para exigir justicia a nivel este a nivel a nivel legal creo que también otro de los grandes retos no solamente se centra en las fiscalías se centra también en el poder judicial los jueces los jueces no están acostumbrados a juzgar estos casos con perspectiva de libertad de expresión nosotros lo exigimos tanto en el caso de Miroslava como en el caso de Javier Valdés que los jueces juzgaran con perspectiva de libertad de expresión ni exigimos sentencias condenatorias que asentaran que ellos fueron asesinados por ejercer su labor periodística porque muchas de las veces los jueces en las pocas condenas que existen por homicidios de periodistas condenan a los responsables por delito de homicidio y nosotros no buscábamos eso también nosotros queríamos algo más allá ir más allá que se condenara por delito de homicidio con la agravante que el homicidio fue cometido contra persona periodista y con la especificación que la persona periodista fue asesinada por ejercicio de su labor periodística y aquí fue fundamental el uso de los análisis de contexto los análisis de contexto dieron cuenta de la labor periodística y dieron cuenta de las notas probables que detonaron la agresión y creo también que en un sentido hay otra resignificación de la sentencia condenatoria para un familiar para una víctima el saber que el agresor fue condenado por que se reconoció que la persona fue agredida por el ejercicio que generaba como periodista y ahí los jueces son bastantes duros para tener esa apertura a juzgar con una perspectiva de libertad de expresión de libertad de prensa pero tenemos que impulsarlo y tenemos que obligar a las autoridades porque las autoridades están para cumplir la ley muchas gracias pienso que los intérpretes han pedido una interrupción por lo menos de 15 minutos si es posible por eso que el tiempo ha sido muy muy cansante está así gracias gracias aplausos 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 aplausos